El contexto de crimen y violaciones a derechos humanos en México ha provocado que la mayoría de los conflictos se resuelvan ante los tribunales, saturando al sistema y haciendo que la justicia sea lenta. Ante esta realidad, es necesario cambiar la visión y actuar en el marco del nuevo paradigma de justicia restaurativa, confundida muchas veces con la mediación. Es que dicen justicia restaurativa, mediación, y ya está, y se quedan ahí. Entonces yo a veces me pregunto, y si nos diga un caso concreto en el que, bueno, falta una víctima, falta un infractor, ¡ay! Se me han roto los esquemas, ya no es una mediación. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertos señalaron que la justicia restaurativa debe impulsarse desde una perspectiva de voluntariedad, para que el ofensor reconozca qué ha hecho, la víctima acepte su vulnerabilidad y desde ahí se reconstruya. Ellos saben que la justicia no es algo que se da en un tribunal. La justicia es algo que se construye, pero se construye en el diálogo, se construye sintiendo que es justo, porque la justicia se vuelve una necesidad, algo que necesitamos entender, que necesitamos saber que está siendo justo. Por eso necesitamos, si nuestra persona, nuestro familiar está desaparecido, sí necesitamos, o el cuerpo, o saber qué pasó, porque nos da un sentido a cómo vamos avanzando. Reconocieron que eventos emocionalmente significativos crean identidades diferentes, y México ha quedado marcado por casos lamentables, como la matanza de estudiantes en 1968, la guardería ABC, Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya, entre otros, en los que desde hace décadas las víctimas no han recibido justicia por la vía jurisdiccional. Y si para eso yo tengo que tener, obviamente, un duelo de ideas en lo que yo considero que es justicia, es el momento de involucrar a los que realmente han sido afectados o impactados por un delito, para ver cómo es la respuesta que ellos consideran que sea necesaria. Concluyeron que el impulso de la justicia restaurativa en nuestra sociedad podría ser una opción ante la creencia de que solo con cárcel se alcanza una verdadera reparación del daño. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.